El alcalde, o sea, unirnos a todo esto, porque sí, sí, sí nos han bajado un poco las ventas, sí, sí, la situación está bien. ¿Cuánto les ha bajado las ventas? Pues vamos a hablar de un 20, un 30%, pero lo importante aquí, como lo decía el alcalde, es que vamos a buscar estrategias. ¿Qué estrategias buscarían? Por ejemplo, mandar transporte a las colonias para que vengan a comprarlos. ¿Es un transporte privado? Sí, un transporte privado, mandarlo y traer gente mientras se componen estos, pero sí hay que unirnos, hay que estar con ellos y hay que salir adelante de esto. Yo pienso que esto a lo mejor es pasajero, ya no va a tardar mucho y pues vamos a aguantar. ¿Cómo sería esta dinámica y cuándo empezaría? Vamos a ver si para la próxima semana podemos hacer eso. ¿Cómo se les ocurriría? Hay reportes de funciones que no puedan extrever sus productos, que tengan peligro de que se echen a perder, ¿por qué no han podido transportarlos? Ahorita todavía no, ahorita todavía no, pero vamos a esperar que eso no suceda y vamos a buscar alternativas para poder salir adelante. ¿Me puede pedir un poquito más el tema del transporte? ¿Es por el municipio? ¿Cuánto es la inversión? Bueno, esto apenas lo estamos planeando. Nos estamos viendo nosotros como comisión directiva del descargue para ver cuánto nos cuesta una unidad y estar mandando a las colonias más alejadas. ¿Y cuánto se lo han pensado en una unidad? No, nos estamos hablando en unas dos o tres unidades. ¿Tres unidades? ¿Y tienen más o menos pensado de dónde estarían saliendo? Saldrían del descargue hacia la colonia que vayan y de la colonia para acá. ¿Pero no han pensado en qué colonias o en qué zonas? Lo estamos planeando ahorita todavía. ¿Problemas para abastecerse, para salir a los productos? Todavía no, todavía no. Todavía estamos muy bien surtiditos y espero que en unos cinco o seis días más se componga esta situación. ¿Y cuántos comerciantes están ahí en el descargue? 125.